Música Yo no sé cuántas noches me he calculado 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 Yo no sé qué pecado he cometido Porque de tanto olvido Cuando me acuerdo de mí Mírate He cansado de esperarte Camino para otra parte Si me vienes a buscar Cuéntame ¿Cómo hay solo dos segundos? Llegas a lo más profundo Y me desalmas sin miedo Me derrumbo ante tus ojos Y no puedo contener A mí solamente juro que me llamo Si me llames vas a querer Si me llamo 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 Solo fotos de aquella escapada Donde rizas en la madrugada Donde todo era perfecto Y eterno el amor que me jurabas Siente la temorada Y perdona si encuentro las palabras Que describan la nostalgia y la tortura Que estés de compañía y de lo bien perdido De aquellas noches que me estoy perdiendo Tú que eres el enemigo Adiós